hola muy buenas bienvenidos una semana más a fútbol de radio son las 3 y 9 si nos escuchan en directo tenemos que hablar de muchos asuntos en el día de hoy después de un fin de semana muy intenso perdió perdón empató el atlético de madrid que iba a decir que perdió es que es casi como una derrota venció el el real madrid al villarreal venció el fútbol club barcelona también al alavés y quería preguntarle precisamente por ese equipo que decía que perdió no no empató el atlético de madrid la pregunta de los oyentes patrocinada por tu jamón directo 6 9 3 70 14 81 notas de whatsapp notas de voz a ese número que les indico y nos dicen lo que piensan de este atlético de madrid que acumula una sola victoria en los últimos cinco partidos un solo disparo a puerta en los dos últimos encuentros y que ya está a 7 puntos del fútbol club barcelona y esta película a mí por lo menos me suena a la misma de años anteriores veremos si en navidad el atlético de madrid se ha despedido ya de la liga 6 9 3 70 14 81 y se pueden llevar un surtido ibéricos como el que se lleva de la semana pasada a ver que lo tengo por aquí enrique garcía de valencia juan pablo muy buenas a sergio qué tal isidoro bienvenido muchas gracias igualmente luis herrero qué tal y josé luís garci hola a ver empezamos por el atleti vale ahora hablamos de carvajal del madrid etcétera pero sí sí pero lo del atleti sí sí pero he comprobado que muchos atléticos ya están hasta el gorro y fíjate lo que te digo piden ya en masa que simione no continúe no sé yo no me conozco ninguno que me haya dicho eso que no continúe tienes a gonzalo en la redacción si quieres el primero bueno no sé yo lo que noto que ya os lo he dicho en otras ocasiones es que el atleti es anticuado el juego del atleti es anticuado como que se juega de otra manera yo veo el fútbol inglés veo al madrid al barcelona y el atleti madrid juega un poco anticuado me pasó lo tuve la misma sensación cuando vi algunos últimos partidos de mourinho en la roma como de otra época y el atleti de madrid es es como sabes lo que van a hacer como salen lateralmente yo retraso tú me das yo me meto por la banda te la doy a ti y vamos al centro siempre es lo mismo y entonces la gente del atleti está un poco quemada porque claro han hecho fichajes yo creo que es el equipo que más dinero ha gastado entonces pero claro no juegan tienes un buen delantero internacional argentino campeón pero juega de extremo y raro retrasado entonces ninguno juega como en su sitio lo normal es que jugarán a mí que más me da que digan juan sorlock no juega nunca pero suponiendo que joven sorlock el chico este de julián álvarez y grisman si grisman juega atrás julián también entonces no es verdad y sobre todo que el atleti sale yo ayer estaba con un amigo y se lo dije nada más marcar el atleti dije que no jugamos a que se echa atrás ya todo el tiempo todos los primeros y efectivamente le falta ese gen ganador que ha tenido el madrid toda la vida que lo tenía algunas veces el atletico luis aragonés lo tuvo pero el madrid lo ha tenido siempre el barcelona de este estar viendo que el barcelona sale a ganar y el atleti no sale contemplativo yo creo que ha dicho adiós a la liga ya si ahora le queda la copa y le queda la champions league donde ahí tiene que afinar bastante porque el league está complicado tú crees que le va a quitarle no digo que 200 millones de euros un proyecto que era ambicioso con el esfuerzo que han hecho este verano entrar a sus jugadores para que a día de hoy 7 de octubre digas que la liga está terminada para el atleti acabar de decir que de cinco partidos a la uno como sea preso entonces pero no pero hay gente que piensa que puede reconducir la situación como no sé pero tú digo la cosa estilo de ti es primer tiempo no existe nunca en ningún partido no ya ayer metió un gol para y se acabó pero tuvo suerte ayer a mí me gustaría oír a un entrenador de un equipo mío de un equipo distinto que dijera en vivo en bilbao oye ha estado la cosa tremenda hemos tenido suerte al final yo no lo esperaba era un partido que que iba a acabar en empate y tal pero no me vale que cuando ahora te lo meten a tigas estaba bien pero el último minuto se nos y no fue 2-1 porque el tiro aquel no entró por la escuadra derecha que si no pero aún así aunque hubiera sido así aunque hubiera ganado no tiene mimbres fuerza carácter algo competitivo y dice vamos a ir a ganar este año la liga no y eso se consigue cambiando el entrador no yo creo que esto ya cuesta mucho trabajo porque el equipo está ya ha moldado una manera de jugar aquí han venido delanteros que luego se acaban yendo para atrás lemar era un delantero y se fue para atrás es decir es una manera ya de jugar distinta que viene de una época que entonces si había delantero lleva con un partido que vi con luis en el palco del del madrid y que ganó en la letra y la final de copa joder pero arriba juega diego costa y falcao si dejaron como no le vas a plantear en cara al madrid pero es que ahora no ahora no hay ese tipo de aventura de ir a por el partido entonces vamos a ver la champion que está complicada claro el lil joder la ha ganado al madrid o sea que no no es un aunque juegues en casa y hombre que da la copa pero tú crees de verdad que a un equipo como al madrid le levantas cuatro puntos es muy difícil una vez que opinan muy el resto muy difícil de este madrid si es muy difícil este madrid y al barcelona 7 es otra cosa pero es que la consideración que tú estás haciendo a propósito de que aunque hubiera ganado pero claro bueno fenomenal pues te llevas tres puntos ahora eso quiere decir que jugó mejor que el villarreal que mereció ganar más que el villarreal que creó más ocasiones que villarreal mejor una más no sé de tú a mí me gustó el madrid no es que lo que yo había visto hasta ahora del real madrid era nada entonces cuando me dan poco y no has tenido nada pues te lo llevas a la boca dice pues sabe bien yo no vi mal al madrid la segunda parte no le diste durante el partido pues no por pablo leo no no porque la primera parte sí pero la no la la segunda no porque yo a mí yo tengo que reconocer que me entretuve la segunda parte me parecía bastante no soy bastante entretenida yo creo que el madrid estuvo mejor y que y que y que tiene un problema luego me imagino que lo comentaremos pero tiene un problema serio a partir de ahora porque carvajal hombre yo tampoco sigo todos los partidos en todos los días de que hay en la liga inglesa italiana alemana lo que sea tal pero ahora mismo pues podría ser el mejor lateral derecho del mundo yo creo que sin ningún tipo de duda pero a mí me parece bien que valoremos a carvajal porque se lo merece creo que es un puntal creo que además es de los que mejor estaban jugando el igual verde eran los dos que yo creo que estaban en más en mejor tono desde el inicio de temporada pero un jugador por muy bueno y por decisivo que sea no te define un estilo de juego hay que decir que y yo sigo sin saber a qué está jugando en madrid no 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 lo sé de verdad yo te decía antes garcía rando en atleti que juega de una manera anticuada y tal que es que por lo menos de una manera de jugar pero yo es que no sabe que está jugando en madrid te lo digo de verdad no tengo ni la más remota idea pero que un jugador no te define luis estamos echando en falta claramente a tony cross no y él pero también estábamos de menos a camavinga cuando no estaba desde cuando vuelva esto y algo podría mejorar yo no digo que no pero pero bueno a una mala tú pones habilidad del derecho no me quiero adelantar en el debate porque ya ha jugado otras veces en su historia deportiva como lateral derecho y pones a choameni y de central y dices eso no te va a llevar a aquel equipo naufrague si no quieres poner a lucas más que es la opción más natural y bueno tienes dos posibilidades tienes tienes digamos plan a y plan b no 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 de repente no te quedas ahí pero eso no te va a cambiar el perfil el diseño la personalidad del madrid en el campo que es lo que a mí me preocupa a mí lo que me preocupa es la personalidad y ya no sé si es un problema de los jugadores o es un problema del entrenador porque una vez más vi una especie de extraña cobardía por parte de ancelotti los cambios al final siempre de carácter defensivo dices no sé o sea es que el villarreal te marca un gol cuando faltan seis minutos y que vamos a volver a repetir lo que nos había pasado el último partido de bernabéu de terminar el partido otra vez embotellados en nuestra propia área sufriendo no 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 lo sé y lo dices el golazo de vinicius fue un golazo espectacular ahora creo que todos convendremos en que diez intentos que haga meter a dos o uno lo que sé que decir entró fenomenal pero era perfectamente posible que no entrara es como lo que te quiero decir ese argumento es un poco débil no no porque si tú has creado muchas ocasiones claras de gol pero lo de vinicius no es una ocasión clara de gol sabes que cuando tú ves que te repiten y te ponen esa con la nueva tecnología el porcentaje de acierto el 3% y eso no es una ocasión de gol eso es un gol maravilloso que entra de puta de puñetera casualidad no porque tiene mucha calidad de acuerdo muy bien pero vuelvo a repetir no le veremos mucho cuántos coles a vinicius le has visto como ese desde que está en madrid pues ya así de pronto 45 en esa posición tan centrada y no es verdad al city al liverpool esté ahí delante el villarreal de hecho cuando marcó el gol pensé que para vosotros la verdad que fue una ocasión clara de gol no es una ocasión clara de los un golazo ya está pero que tampoco cuántas ocasiones de goles entre temas en que a lo mejor no viste esas ocasiones claras que tú demandas no en que vinicius marcó un gol así lo que te digo porque estoy hablando de un gol que fue el que un fondo lazo que yo me quedé pasmado del de encantado del gol pero que te quiero decir que no es el resultado en los dos goles del madrid son dos tíos desde fuera del área que me parece muy bien que el madrid los tiene que hacer si yo no digo que no pero que no eso no que no que no son las ocasiones de de gol habituales de un equipo que está con vocación ofensiva no se vio a mbappé en todo el partido coño digámoslo con toda claridad o sea de qué jugó ayer mbappé no tengo ni la más remota idea o sea y si alguien me lo puede decir pues que me lo diga porque yo no lo vi alguien vio mbappé ese jugador que era el yo que sé el sumo hacedor que iba a venir a hacerse carne mortal en el bernabéu yo no lo vi entonces dices bueno pues queremos estar contentos pues muy bien pues oye pues fenomenal no sería el que os hago la fiesta pues estupendo vamos a tirar gallardetes en madrid está de puta madre y si duro no has dicho nada tú estás de puta madre yo sí no me ves yo la verdad es que llevo estoy muy de acuerdo en la línea de luis a ver si como ocasión de gol metemos todas las tiros de fuera del área el madrid crea muy pocas desgraciadamente porque también es cierto que eso que era una bueno algo que existía hace muchos años que la gente pegaba a gol y metía unos golazos espectaculares a mí me encanta ese tipo de goles está desapareciendo por dos razones una porque la gente no tira y otra porque tirar es muy difícil o sea la acumulación de defensas en el área de los defensas que cubren los equipos grandes o sea cuando juegas contra el madrid es que hay 19 jugadores en el área es muy difícil crear ese tipo de ocasiones pero estoy de acuerdo en que son opciones de gol porque tiras y siempre hay una opción de pero no es una ocasión clara de gol no como como se definen las ocasiones ahora benditas no ocasiones que marcan goles y estoy de acuerdo que el madrid no está lo que venimos diciendo a lo largo de estos nueve partidos no que son ya no nueve o diez el madrid lleva 12 ya 12 ya joder no me confundas hablo de liga hablo de liga el verdad que el madrid no está jugando bien pero tiene un bueno la suerte la suerte de que estamos ganando luís o sea y eso tarde o temprano se tiene que revertir o sea yo lo que no aceptaría jamás es volviendo un poco al atleti sabéis que no me gusta es que además el entrenador del atleti justifique que están jugando de maravilla chico a mí el entrenador me dice eso y que me que me venda estamos encantados desde el bloque bajo estamos intentando en defensa crear para arriba sólo falta que quieres para atrás después de la defensa entonces como le pese un pelotazo a los de las máscaras ya me dirás ya es es un tema complicado complicado para el atleti para el madrid pero el madrid tiene la vaselina de que está ganando luís yo ahí no estoy contento creo que el madrid tiene que dar mucho más pero pero chicos de momento es que si no imagínate lo que sería esto barcelona ganando y ganando porque quieres que hablemos de la liga que me parece bien pero si quieres hablamos de lo que pasó el miércoles no 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 para nada es más de lo mismo para que el lille como decías es un equipo cuidado que no para mí de mérito de uno de otro yo creo que tuvo mucho más mérito el lille que perder el madrid es que no le dejó ni ni respirar al madrid el otro día el lille cuando yo y en eso el madrid tiene problemas y tiene problemas como le achuches le agobies y no le dejes pensar el madrid lo pasa mal a un madrid como del año pasado le viene el lille y no hubiera supuesto ningún problema quiero decir al real madrid de hace seis meses no hubiera supuesto no no hubiera supuesto tanto los dos partidos yo creo que no hubiera supuesto tanto problema pero que sí que es verdad que hay que quedarse con lo que es positivo a mí la falta de juego del madrid pues me preocupa lógicamente pero luego te pones a ver el partido y ves que el madrid tiene muchísimos recursos y además que pone en práctica algo que siempre ha dicho en este programa isidori con lo que yo estoy tomatadamente de acuerdo que es a igualdad de condiciones el madrid tiene más calidad que el 98 por ciento de los equipos con los que juega perfecto si pones el mismo esfuerzo que los otros rivales sobre el campo te vas a llevar casi todos los partidos y a falta de juego el real madrid lo que está haciendo es esto ponerlo en práctica esto que ancelotti yo creo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer engrasar un poco el centro del campo mejorar la salida de balón y el problema es que lleva diciendo eso más de dos meses bueno pero es que pero pero una cosa pero es que yo escucho muchas críticas al madrid muchísimas críticas a ancelotti pero no escucho que les nadie le dé ninguna solución oye mira carlos que esto se soluciona así pero es que aquí nadie aporta ninguna solución entonces cuando tú hablas de un problema pero no aporta ninguna solución pues a lo mejor es que no existe la solución y ancelotti no puede dar con ella porque no existe como no va a haber ninguna solución y ancelotti con toda la plantilla que tiene el rango entonces ancelotti que sabe de fútbol yo creo un poco más que los que estamos aquí no quiere poner en marcha esa solución que hemos visto todos los que no sabemos más que él nadie ha dicho eso es que no sé entonces qué solución tiene el madrid para jugar bien podemos dedicar a hacer una tormenta de ideas sobre yo no tengo yo no tengo muy claro cómo solucionar el problema que tiene el madrid tranquilo después sabiendo el resultado bien el partido del mar y del y del lille porque me gusta el fútbol y en qué fue mejor el madrid que el lille dime una sola cosa en nada en nada no entonces hay una cosa que yo noto cada vez más importante es el físico los equipos que están a tope esos son temibles ya el madrid está tope físicamente ante el lille no se comía todas el lille le cogía en la leche tampoco ni siquiera el barcelona lo ve a tope físicamente como otros equipos entonces tú semanas atrás estabas en la línea de luís que no te gustaba el madrid de repente le ve contra el villarreal no un rato no no jose un rato me ha sido un partido maravilloso que la segunda no no he dicho que sea un partido maravilloso no no lo he dicho no 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 que no hagas trampa jose no es verdad he dicho que la segunda parte me gustó que me gustó el madrid me pareció un equipo intenso me pareció que con los recursos que tiene puede hacer eso ahora por hablar del lille la semana pasada que es 1-0 gol de penalti quiero decir que tampoco fue una goleada es que vale bien perfecto pero 1-0 gol de penalti una que pero yo vuelvo a preguntar a mi favor te mete en un gol de penalti y te agita por el equipo contrario el madrid siempre lo hacía podía hacerlo pudo hacerlo los últimos minutos yo es que no vi el partido porque estaba en la tertulia estaba aquí en la tertulia con díter brandao y no me pude ver el partido ahora en los últimos minutos que sí que los ve ahí fuera pues el madrid lo estaba intentando pero no me refiero a eso si lo que yo quiero saber es es tan fácil el problema que tiene el real madrid resolver qué soluciones aportan pero no solo una cosa con carácter detectivo o sea que tú esta temporada a los programas cuando juega el madrid con díter sí que vas al campeón al madrid con díter si éste algunas veces y otras no he estado tres jueves yendo luís para buscar una conclusión tienes ahí una luis jueves he estado yendo al programa el miércoles porque el miércoles pero yo pregunto alguno tiene una solución a esto bueno si alguien tiene una solución una respuesta a esa pregunta de juan pablo será a la vuelta de publicidad como me ha gustado tanto la conversación entre luís herrero y juan pablo polvorinos en este tiempo de impas vamos a ver si la pueden escuchar más o menos los oyentes en los mismos términos luís es que me ha gustado tu argumento para replicar a juan pablo no pero yo siempre actúo defensivamente con juan pablo yo me defiendo de sus acusaciones él dice claro eres un listo pues que los dios que hay que hacer porque tengo yo que saber lo que hay que hacer yo puedo ver si una cosa me divierte o no me divierte me gusta o no me gusta transmite o no transmite yo no soy torero o sea yo y sé si un la faena no sé me gusta no me gusta que me tengo que poner delante el toro para ver si tengo que acercarme más o cruzarme más con la cornamenta no me jorobes o sea que yo no soy entrenador de fútbol lo único que digo como aficionado al fútbol ya mayorcito desgraciadamente para mí y habiendo visto muchos partidos del madrid a lo largo de mi vida sólo del madrid ya lo reconozco es que a mí este es uno de los madrid que más me aburre de los que yo recuerdo el peor de todos pues probablemente no ha habido otras épocas peores pero pero no es un madrid que yo me identifique mucho con él que te excite y por qué pasa esto isidoro porque hablamos de yo estoy como luís ha puesto el ejemplo del cine yo vi una película me gusta no me gusta pero en la antena ha puesto de los toros no es para demostrar a juan pablo que tengo más argumentales por supuesto hay muchos más que el del cine que es absurdo una película es se puede hacer mejor o peor si me gusta o no me gusta porque no te está gustando perdón un momento también fuera de micrófono también lo voy a dar a micro abierto cuando la micro cerrado y además es que no tampoco tengo yo que hablar tanto porque ya hablado suficiente en durante el informativo pero exactamente no voy a ser muy breve cuando tú estás sales cuando tú sales de una película lo que dices es no me ha gustado porque no tiene trama porque no se entiende porque los personajes no me transmiten o lo que sea y cuando tú sales de una corrida de toros dices exactamente lo mismo si es que sabes algo de toros no me gusta porque no se arrima porque con el capote no ha estado valiente porque la verónica no le ha salido porque la manoletina tampoco y porque cuando ha entrado a matar le ha puesto el estoque en el pompis al toro en lugar de haberse lo metido en todo lo alto pues eso es a lo que yo me refiero entonces como se supone que aquí se sabe de fútbol y como todos aquí todo el mundo tiene soluciones pregunto qué solución existe para el real madrid porque al parecer hay el madrid tiene muchísimas opciones porque de una plantilla larguísima como dices tú sergio pero no sé ancelotti no da con la clave y yo no sé más de fútbol que ancelotti me lo puede explicar alguien yo yo no lo sé yo no tengo ni idea de cómo se soluciona y si yo fuera ancelotti tendría un serio problema pero no sé como vosotros sí que lo sabéis yo si quieres te ayudo a hacer especulaciones porque se trata de eso primera reflexión qué hacemos con mbappé no digo que digo dónde tiene que jugar mbappé porque el mbappé que nosotros hemos fichado es un jugador que con el parís saint germain no jugaba como está jugando con el madrid en esos tenemos de acuerdo no bueno pues entonces a lo mejor lo primero que tienes que plantear es si si por ahí está fallando algo o no vinicius tú dices vi los últimos cinco minutos de del partido contra el lille bueno justamente fue al final del partido con los cambios cuando más lo pegó a la banda y cuando más le hizo hacer de vinicius porque cuando vinicius juega con esa libertad con la que le da para que se combine con el mbappé etcétera pues yo creo que ahí se ha perdido personalidad ofensiva me da la sensación esa es mi impresión particular en el centro del campo bueno pues él sigue empeñado en su amen y por alguna razón y por las declaraciones que le leo él está convencido que es una pieza clave para el madrid choameni pues muy bien pues si lo entiende fenomenal yo creo que el madrid le falta velocidad y es una intensidad llámale como te dé la gana y creo que choameni es un jugador que no le da velocidad al que te refieres a velocidad en los jugadores o velocidad en la circulación o velocidad a la salida yo creo que no pero ellos que creo que que una cosa y otra no son son complementarias y cuando un equipo juega con intensidad y le da velocidad al balón es porque también sabe correr y sabe desmarcarse una de las cosas que a mí me asombran como veo el partido con mis hijos y siempre comentamos la misma cosa es que tú ves a un jugador del centro del campo del madrid buscando a quien pasar el balón yo no veo desmarques o sea yo veo que hay como una actitud muy estática por parte de los jugadores y como decía antes garcía cuando hablaba del atleti los pases son muy previsibles buscas a que está cerca pero no pero 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 esa esa en rapidez ese movimiento en el campo esa efervescencia que te hace abrir huecos que el tío que tenga el balón tenga dos posibilidades para dos tíos que estén lanzados en carrera tratando de buscar yo eso no lo veo no lo veo eso pues chico pues no sé ya está yo te puedo decir lo que yo no veo ahora yo no voy a correr más que ninguno del jugador del madrid ni voy a ser capaz de dar un pase a 30 metros que no te digo que seas tú digo que qué opciones tiene ancelotti y esa y esa me parece eso me parece muy razonable lo que dice yo también lo veo el madrid está lentísimo en la circulación del balón de hecho creo que ha habido alguna rueda de prensa de ancelotti en la que ha dicho esto precisamente es curioso porque tanto o el que habéis citado Mbappé somenino pero el 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 izquierdo el balón de oro el balón de oro son rapidísimos de los más rápidos de la liga puede ser está entre los tres más rápidos entonces que haya esa especie de lentitud a qué se debe teniendo unas flechas como tienes a que no les llega el balón en condiciones para explotar su velocidad la mejor jugada del partido fue en la que se combinaron precisamente vinicius y Mbappé y vinicius fue capaz de ver el desmarque que estaba marcando el Mbappé el pase en profundidad y el paradón que el el portero del villarreal que por un segundo llegó antes que Mbappé hoy ha sido un golazo y eso el madrid que siempre ha sido un equipo de buscar espacios de contragolpe de lanzar contraataques rápidos yo esta temporada no lo estoy viendo pero eso también lo saben los equipos contrarios o sea el problema que tiene el madrid que yo puedo estar de acuerdo en que se tarda mucho en dar los pases a los velocistas del equipo como tú bien has dicho si es que parece que sabes en la velocidad en el fútbol te la da tanto el balón como los jugadores es verdad la velocidad en fútbol te la da el movimiento del balón eso es impepinable pero también para que haya ese movimiento tiene que haber desmarque de los jugadores y el problema que yo creo que puede tener el madrid es que si no sales rápido cuando tienes el balón en defensa el tiempo que tienen los equipos contrarios de replegarse ya hacen que la velocidad no sea tan importante en el en el fútbol que marquen a los rápidos claro o sea además los marcan yo hay muchas veces que me aburro del fútbol no del madrid de todos porque es que cuántas veces toca el portero el balón cuántas es que es un contradiós mis hijos me van a dejar de hablar porque lo idolatran consideran que yo soy un imbécil cosa que probablemente es verdad lo reconozco de antemano pero bellingham no le da rapidez a la circulación del balón todo lo que sea conducir no es velocidad es un fío que tiene una clase excepcional que hace unas cosas maravillosas con el balón te sorprende pero dices bueno pero está contribuyendo a que este juego sea más fluido sea más rápido sea más dinámico pues yo creo que sí yo creo que le da velocidad cuando tiene que darle velocidad pues yo ni cuando tiene que dar pausa le da un poco de pausa es más creo que lo que le aporta el madrid bastante claridad sabes que eso aporta es un trabajo brutal si también o sea físicamente en defensa vamos la no debería de correr tanto pero bueno la conducción de balón por muy rápido que sea salvo que lo haga vinicius o mbappé en los últimos 20 metros no tiene que ya los jugadores actualmente físicamente son todos muy buenos también hay mucha separación entre líneas entonces a lo mejor pero menos menos el otro día menos desde ese punto de vista estuvo más ordenado yo también le puedo dar la razón a juan pablo en eso digo un ataque no fue tan desastroso el madrid como en otros partidos creo que estuvo más ordenado que estuvo más compacto que bueno que algunas cosas pues hizo menos cagadas pero claro eso no es bastante ya puedes tienes dos fuertes dos goles muy afortunados y muy brillantes el tiro de valverde tiene el mérito de que era claro que era una jugada que habían ensayado que quiere el entrenador que valverde tiene desde fuera además ya nos lo había dicho no es la primera vez si se toca en un defensa y eso hace más difícil para deportero por eso tengo que hay un poco de fortuna como en tantos goles pero bueno pues ya no tengo nada más que decir garcía me ha gustado mucho si tú al enemigo le das la posibilidad de resguardarse de guarecerse en su área es mucho más difícil y para el madrid más difícil mucho más difícil pero ha sido hemos comentado desde hace meses pero antes había por ejemplo hemos hablado aquí hace tiempo de de josé lu josé lu era una alternativa para hombre perdona pero es que esto entiendo que lo digas contra algunos equipos por ejemplo el villarreal marcas en los primeros minutos el villarreal tampoco es que se encierre el lil como fue el lil el y tampoco se encerró buscaba el real madrid arriba igual que la sociedad decir que yo he visto al madrid pasarlo mal en esos contextos que tú estás explicando que le falta a lo mejor un delantero centro porque mbappé no es delantero centro y yo de hecho creo que debería intercambiar más la posición con vinicius porque vinicius le veo mejor por el centro y entiende mejor los movimientos pero al margen de eso es que también le pasa al madrid que sufre o que no tiene su mejor juego ofensivo ya no me meto en la parcela defensiva sino el mejor juego ofensivo que le cuesta iniciar jugadas que le cuesta ser más rápido cuando el equipo rival tampoco se encierra y te presiona arriba pero si es que ese es el problema o sea pero no es sólo que falte una figura como la de josé lu para esos partidos no yo no digo que falte ni echen falta josé lu te digo que josé lu era otra alternativa era un fútbol diferente al de al de si se te encierran todos tienes a josé lu que va bien de cabeza o solo cualquier otro y eso ya no lo tenemos vale pero si el problema del que tiene el madrid es que si tú y los los demás lo están lo están detectando si tú presionas la salida del balón en defensa los defensas no son vinicius ni son mbappé o sea son jugadores buenos muy buenos pero no tienen esa facilidad para salir de un de un uno contra uno que hacen retener la salida del balón lo necesario para que el equipo contrario ya no tenga los espacios en defensa y hay algo más que a mí me parece que el madrid no hace bien porque no creo que al celoti ese aspecto del juego si que lo haga bien el barça lo hace muy bien por ejemplo que es presionar la salida del balón del equipo contrario y el madrid cuando tú presiona la salida del del balón y hay muchísima distancia entre todos los jugadores es mucho más fácil para el equipo que está recibiendo la presión poder salir de esta para eso es mejor no hacer esa presión pero es que es que yo siendo el madrid quiere decir a lo mejor lo que digo isidoro es una chorrada pero también tú puedes esperar un poco a que te vengan porque eso te está generando más huecos delante en el campo contrario si tú vas a la salida de la presionando a la salida del balón del balón y tienes un solo jugador que llegue tarde a esa presión te estás cargando la presión de todo el equipo y creo que el madrid eso tampoco lo hace lo hace bien cómo es cómo se hace eso yo no lo sé lo que sí que sé es que a estas en estas alturas de la temporada vamos a un parón además porque ahora juega la selección madre mía a estas alturas de la temporada ancelotti llega enganchado a la liga estamos entrando en el mes de octubre está enganchado evidentemente ante la chapea puede ser partidos y tiene todavía margen y tiempo para poder poner alguna solución sobre la mesa yo particularmente no sé si es una bendición que choamería empieza a jugar en defensa lo digo en serio porque en el centro del campo no da un pase hacia adelante recibe todos los balones en la soba la soba más que isco lo cual ya es decir y no tiene no te aporta ni una solución no tiene por qué haber más remedio porque el militar o el vídeo que está lesionado que no juega con presil no el próximo partido de madrid en dos semanas y rodrigo tampoco no también están todos inicios por hecho que todos estos no van a jugar pero estoy hablando de defensas hemos empezado hablando del roto que supone para el madrid que carvajal este ya sin darme un voto de confianza poner a mendí de central por favor yo no tengo capacidad de influencia lo único que te digo lo único que te digo es que el madrid tiene que buscar una solución defensiva más o menos estable y cuando he leído que militao no se iba de brasil y yo he leído que para dos semanas pues pues algo tiene que hacer el madrid yo no sé si lo que va a hacer es poner algo que yo estoy con y si sea lucas vázquez es tío que se ha ganado el cariño de la gente que se deja la piel que es un luchador que hace cosas brillantes pero que te hace unas cagadas de vez en cuando que te deja absolutamente matado entonces yo tengo pánico a esa solución entonces estamos hablando de toda la temporada ya no estamos hablando es que no estamos hablando de dos semanas de tres semanas estamos hablando de que tienes que buscar algo que te sirva para la liga para la copa y para la champions hablando de fichar a alguien no estoy hablando de buscar una solución no sé si pero no pero un momento es que solamente es que sólo hay un lado bueno pero eso sería un fichaje también o sea que bueno vale vale pero que yo veo yo veo ya sé que a lo mejor el madrid se mueve unos parámetros distintos pero yo veo que el barça sube a muchos chavales de la cantera cuando tiene la necesidad de hacerlo cuando no no porque pone la chequera como hacía Bartomeu pero cuando tiene la necesidad coge y sube a jugadores de la cantera que pasa no hay ningún lateral derecho en el castilla que pueda asumir con ciertas garantías el madrid no va a jugar la todos los partidos de la temporada contra el manchester city hay muchos partidos donde un jugador que viene de abajo y que es joven puede ir fogueándose y entrando en la dinámica del equipo con jugadores que son mucho más experimentados que pues yo creo que no hay nada en el castilla de verdad que no lo sé no tengo ni idea eso tienes razón yo cada vez que veo un partido en barcelona hay uno nuevo que no he visto mi vida pero un chaval de la entrada si se va a comer va a querer comerse el mundo lo va a dar absolutamente todo además es un chaval joven tiene una recuperación mucho más rápida que de jugadores que son más veteranos y lucas vázquez es un jugador más veterano que va a tener que asumir un montón de partidos un volumen inmenso durante toda la temporada pues te subes a un chaval de la cantera subirán a un futbolista del castilla porque no van a fichar a nadie yo creo bueno ojalá sea así de hecho antes a la vez ya estuvo convocado el lateral derecho del castilla antes a la vez que tal vez sí sí no estoy siguiendo el castilla no la verdad no tengo tiempo no te lo puedo decir le vas a ver que los resultados tampoco son muy están puestos están puestos de defenso pero bueno también puede ser circunstancial no lo sé no te puedo hacer una valoración porque no estoy yendo al castilla pues cuando dices con pablo eso de no de hacer una solución para ancelotti yo te contesto es que tú sabes todo lo que tiene ancelotti todas las posibilidades que tiene yo mi primera respuesta sería trabajar mejor porque no digo que no trabajen sino trabajar mejor por ejemplo la presión pero yo veo el barcelona y digo este fin de semana entera a la vez pero ha habido otros partidos juegan con casado y pedri en el centro del campo lo que ha sido el barcelona con el centro del campo ya está casado y pedri aquí en el madrid están no es que no sé si camavinga ocho amenis y bellingham valverde guler tal joder le das esos recursos a flick y yo no sé lo que sería capaz porque con lo poco que tiene se ha cargado de centro del campo o sea en el barcelona hay centro del campo pues sí evidentemente el tercer gol delantero a la vez es una jugada de triangulación pero ves y dice balón parado contra golpe juego directo como presionan arriba y provocan el fuera de juego siempre del contrario con lo difícil que es llevan 62 fueras de juego del equipo contrario con la defensa adelantada el doble que segundo equipo en europa el doble pues yo veo que es un equipo que ha trabajado que tiene unas ideas y con muchísimos lo siento con muchísimos menos recursos que el real madrid no no es haber más desconocidos que las plantillas de primera división si son pero eso no significa que estén exentos de calidad o sea es que tú no conoces los jugadores que está flixi lo conoce porque no los conocemos pero calidad están demostrando que pero que si en el madrid con los problemas que tiene estuviera jugando en medio centro el del castilla pues estaríamos diciendo sí claro está de castilla y tal camavinga y chauameni no funciona son jugadores que han costado una falta internacionales nunca nunca juntos ni cuando ha jugado la selección francesa yo no recuerdo igual vosotros sí yo no recuerdo un solo partido que hayan estado camavinga y chauameni en el centro del campo y has dicho que despliegue de juego que no no lo he visto no lo he visto y con la remontada de la champions la penúltima champions y con chauameni pero con chauameni de central no en el centro del campo y con camavinga así pero con camavinga por delante quiere decir camavinga y chauameni en el centro del campo jugando juntos yo no he visto ni un buen partido con chauameni mientras carvajal esté fuera de juego y desgraciadamente va a estar un año pues chauameni tiene que entender que va a jugar muchos para ellos en central creo yo me da la sensación salvo que cambie de criterio y te vuelvo a repetir que a mí no me parece una mala opción poner a militao de lateral derecho mientras tengas a chauameni y tengas a rudiger en el centro de la defensa yo creo que es mejor en la defensa aquí perdón has puesto lateral derecho a quien rudiger de lateral militar de lateral derecho y centrales y rudiger oye yo que vosotros soy más del madrid pero yo me gusta ver futbolistas como cuando veíamos se lo diseñó a vinicius ese guler no os parece muy bueno es que yo creo que es muy bueno pero de verdad que es un futbolista y no le veo como que salga mucho en madrid no porque lo que es bueno bueno ha habido partidos que ha estado titular y tampoco es que haya desmontado aunque también es verdad que desmontar cuando el equipo está jugando de puñetera pena pues es muy difícil eso también lo veis que bueno vosotros no sé por si lo veo yo solo algo pasa con ese chaval por lo que leo porque como a mí me gusta mucho la información a veces pues me dedico a bucear y entonces tengo yo suficientes datos como para sospechar que algo le pasa a celote con ese chico no termina de confiar en él por alguna razón no que sé lo que verán los entrenamientos no sé cuál es su comportamiento personal no tengo ni idea y esas claves si no las conoces es muy difícil jugar pero comentan que no se aplica en defensa como le gustaría en celote eso es lo que se rumorea eso yo creo que pasa con si es el argumento es que pasa con otros jugadores de madrid al menos lo que yo veo yo no veo a mbappé defender como tendría que hacerlo a vinicius a otros jugadores no digo la ventaja que es mucha y yo creo que lo sabe manejar o sea que estamos hablando sin saber sin haber visto un puñetero entrenamiento del madrid yo yo soy incapaz de hacer una valoración de ningún jugador del madrid si no lo veo entrenar porque juega uno y porque juega otro pero eso sí que lo tiene que saber y reconocerás que hay cosas que no hace falta estar en los entrenamientos para que te hagas preguntas que son difíciles porque hace un cambio en el minuto 90 ganando 2-0 o sea por qué a mí a mí eso porque hace un cambio un minuto sale otro al minuto siguiente sale otro a los tres a mí eso me da inseguridad un poco raro que no cree que los jugadores que salgan y está haciendo cosas que yo a Ancelotti nunca le había visto es que Ancelotti tampoco es que sea un recién llegado al madrid porque no da con la tecla cuando los vienen mandadas es más difícil cuando has visto al madrid jugar me dirijo ahí sí porque voy a hablar de su demarcación de una de ellas tú has visto al madrid jugar alguna vez con cuatro laterales 4 no sí bueno pero eso son circunstancias yo solo lo dices por el partido del atlético de madrid fue en contra del atleti mira vamos a las cuerdas y vamos a reforzar un poco el tema en esto yo soy del equipo de garcí dice pues Ancelotti difícil es ser el entrenador del alavés y que no te funcione el centro del campo ahí sí que tengo un serio problema porque también lo dice sergio pero bueno si la usas yo ese razonamiento te lo compraría si vea que lo usa es decir bueno pues mira vamos a buscar otra fórmula pero es que no las buscas que es que siempre juega con los mismos un cambio una rotación dice Ancelotti bueno ha probado en el 4 4 2 con el 4 3 3 he visto a galverde jugar en banda jugar en el centro también en el centro pero es que rodrigo y vinicius y en papel intercambian posiciones cambian los mismos nombres de posición pero no añades nuevos elementos al puzzle a quien estás en falta además de agüiler no yo no yo no te digo que eche en falta a nadie te digo que si quieres cambiar a alguien tienes que tienes que cambiar si quieres cambiar tienes que cambiar lo que está claro es que quieres mantener esos 11 titulares pues muy bien que ahora los voy a poner uno más a la derecha y otro pues muy bien lo que tiene la gana pero siguen siendo los mismos 11 pero eso dice mucho de que él cree que esos 11 son los que mejor están por eso digo que los entrenamientos marcan mucho las diferencias te falta algo porque es verdad que el madrid tiene probablemente a los delanteros más rápidos del mundo te falta algo pero estamos segundos o sea que tampoco y tan mal no estamos tampoco te lanzan las contras ahora yo insisto a tres cuatro puntos del barça cuatro tres tres del barça ha perdido perdió el otro correcto perdón 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 a tres del barça cuando les decía es que más jugar al atleti o en esa manera que juega decía los atléticos bueno pero estamos a no sé cuántos puntos del barça en champions tenemos los nuevos puntos que barça y el madrid no sé qué les decíamos ya pero los resultados cuando el juego no acompaña al final es imposible mantenerlo el atlético de madrid en una semana pum y pum no digo que le vaya a pasar al madrid digo porque nadie tiene más calidad y tiene jugadores más competitivos pero te digo si no mejoras el juego me parece que a la larga es imposible si no mejoras el juego al principio pero tú ves los emparejamientos antes de la temporada y tú dices empatar en como se llame ahora no esto digo yo no sé cómo se llama ahora el campo de la real no es un fracaso el atleti es conjunto con el madrid y el único equipo que todavía no ha sido vencido ya se están de contentos los atléticos no por no haber perdido ningún partido y sergio el barça ha perdido dos partidos ya también esta temporada eh si no vamos a recordar ha perdido uno con un futbolista menos de los primeros minutos y otro porque flick tuvo que hacer cuatro o cinco cambios por lo que te dé la gana pero dos partidos el otro día os dije aunque ha perdido en pamplona cosas una qué manera de perder joder como ha perdido con goles estupendos jugando arriba eso es un equipo de fútbol que puede perder y ganar pero normalmente va a ganar más veces que va a perder porque es valiente y eso se nota es valiente vamos a ver acuérdate en pamplona como recomendar artifín a dani carvajal vale porque la recuperación va a ser larga complicada pero con artifín seguro que es un poquito menos difícil vale porque es artifín es fundamental para los cartílagos en este caso para los que rodean la rodilla y si quieres estar mejor con tu articulación con la que te esté dando la lata toma artifín que es un producto de mundo natural la pregunta de los oyentes soy rafa lo del atlético de madrid nada el año de la marmota otra vez lo mismo otra vez lo mismo no pierden quedan cuartos geniales se clasifican para la champions objetivo cumplido mediocres hola buenas tardes soy francisco hernández de albacete pienso que el atlético de madrid está en horas bajas y mucha de esa culpa la tiene el entrenador con lo cual creo que tiene que tirar la toalla y largarse del equipo hasta luego buenas tardes buenas tardes soy antonio de valencia pues bien como siempre el atlético de madrid va a partido a partido un puntito otro puntito hasta que quede cuarto o así más o menos así serán felices venga hasta luego ha visto jose lo que piensan no ya te ha avisado no si a mí no me tiene que avisar a mí de la lente no me tiene que avisar no conozco yo a la lente desde que tenía cuatro años yo lo único que digo ojalá esté equivocado pero que a mí parece como que ha envejecido su juego eso es lo que yo digo jose luis isidoro y juan pablo muchas gracias mañana regresamos a la misma hora adiós adiós fútbol es radio y